Oh Creador Divino, en este día de gratitud por la amabilidad y generosidad, alzamos nuestras voces hacia Ti, Jesucristo, restaurador y triunfador sobre la oscuridad. Agradecemos por todas las bendiciones que has derramado en nuestra existencia a lo largo del tiempo. En este momento nos acercamos humildemente a Tu presencia, Señor, reconociendo Tu inmenso poder y amor con nuestra fe, aunque pequeña y frágil, contemplamos plenamente Tu poder. Te imploramos con corazones llenos de confianza, que extiendas Tu mano poderosa hacia aquellos que enfrentan padecimientos y malestares en este instante, que Tu toque divino les otorque alivio para sus cuerpos y vigor para sus espíritus. En este momento hay niños, jóvenes y adultos experimentando aflicciones. Señor, te rogamos que manifiestes Tu compasión sobre ellos. Disminuye su sufrimiento y dolor. Oh Señor compasivo, te expresamos nuestro agradecimiento, porque sabemos que atiendes nuestras súplicas. Solicitamos especialmente, Padre bondadoso, que los aquejados puedan vivenciar un encuentro contigo, que perciban Tu presencia consoladora, Tu mano benevolente sobre ellos. Bríndales fuerzas renovadas y permite que hayan consuelo en Ti, que en medio de sus tribulaciones hayan paz en Tu serenidad incomparable. Te suplicamos, Padre, que cada persona afectada pueda entablar contacto con individuos que reflejen Tu amor y compasión. Que a través de Tus seguidores se revele Tu amor y cuidado. Que cada corazón afectado se abra a Ti, Señor, para recibir restauración, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Padre amoroso, manifiesta Tu fuerza en medio de los quebrantados. Sabemos que en Ti depositamos nuestra confianza, ya que eres capaz de renovar cualquier padecimiento. que Tu esplendor resplandezca en estos momentos desafiantes, revelando Tu supremacía y amor inconmovible. En nuestra fe, aunque pequeña y frágil, confiamos plenamente en Tu poder sanador.